Hoy por hoy el sierra, Vanessa Núñez. Venga, pues ya estamos de vuelta para hablar de seguridad, porque la Policía Local de Guadarrama arrastra desde hace algunos años problemas, como por ejemplo la falta de efectivos. ¿Cuántos agentes hay? ¿Cuántos serían necesarios? ¿Y cuál es en definitiva la radiografía de la situación actual de la unidad de policía? Son asuntos que vamos a tratar ya con Miguel Vilar, es agente de la localidad y representante de los trabajadores. Muy buenos días, Miguel. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es o cómo definiría la situación actual de la Policía Local de Guadarrama? Bueno, pues ahora mismo la situación de la Policía Local, que ya se venía produciendo una situación de cada vez más falta de plantilla, con los últimos años de desacuerdo total con la actual corporación. Guadarrama nunca ha sido un lugar que esté a la vanguardia de conceder derechos y demás, pero bueno, en estos años se ha agravado por una serie de cosas, pues prácticamente podemos decir que no hay cuerpo de policía, no hay un cuerpo cuando se llegó a ser 35 agentes o más, bueno, llegaron a ser más de 40, pero yo cuando entré, por ejemplo, eran 35 agentes, con un jefe de servicio por cada turno, había una estructura, sabías a quién debías dirigirte, había un teléfono de atención al ciudadano desde donde se recogían las llamadas y luego se pasaban a las diferentes patrullas, que había dos o incluso tres trabajando en el municipio, pues bueno, eso ha quedado en que ahora mismo hay un servicio dado por 12 agentes, o sea, 12 personas entre agentes y mandos, 12 trabajadores del cuerpo de policía en total, y claro, solamente pueden soportar el turno de mañana, con lo cual turno de tarde y de noche no hay, pero es que además, pues por ejemplo, muchas veces solamente hay un patrulla, que ese patrulla lleva el teléfono de atención a los comunicados, y claro, pues aparte de la dificultad técnica para realizar cualquier gestión, imaginemos que tenemos un accidente, pues no solamente tenemos que estar dirigiendo el tráfico, sino que tenemos que estar haciendo las gestiones con grúa, con un accidente puede llevar diligencias, tenemos que, imaginemos, llamar al juzgado, o pedir apoyo a otra policía, porque en vez de ser un accidente o a guardia civil es una pelea, y somos dos, entonces es mal servicio al ciudadano, porque vamos dos personas sin posibilidad de ir más prácticamente, obviamente, en ese momento, desde luego, no se pueden atender otras llamadas, porque estás trabajando, no puedes atender otras llamadas, miramos el teléfono, si vemos que es de emergencias del 112, pues lo cogemos, pero claro, lo mismo nos estamos poniendo en riesgo, por lo mismo estás hablando por teléfono, en mitad de una vía, y ya te desconcentras, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que es difícil para los agentes, y supongo que será muy frustrante para los ciudadanos, que en todos los turnos que llaman y no estamos, pues no podemos solucionarles, y por ejemplo, por la noche, pues es un turno que hay multitud de ruidos, molestias, botellones, bueno, Guadarrama pasa de tener unos 17.000 habitantes en verano, o sea, en censados, a llegar hasta 50.000, porque tiene muchas segundas residencias, son muchos bloques, y bueno, pues la verdad es que está todo un poco dejado, destartalado. La merma de la que nos hablas, Miguel, es importante, estamos hablando de 35 agentes a 12, y estamos hablando de que en turno de tarde y noche no hay seguridad en el municipio, yo no sé cómo se traduce esto entre los vecinos de la localidad. Pues sí, como le he dicho, pues imagínese, todo el trabajo pasa derivado a guardia civil, que ya tiene bastante trabajo, a veces tiene que venir guardia civil de otro municipio, porque tampoco puede darse la circunstancia que tampoco haya, entonces si por ejemplo nos comparamos con municipios de una población similar a Guadarrama, vemos que mientras que nosotros tenemos 12 agentes, pues Alpedrete tiene 30, El Escorial 34, Galapagar, que es un municipio un poco más grande, pero tampoco mucho más, 45, Morar Zarzal ha tenido ahora un descenso de agentes, pero son 22, nosotros estamos en la liga de Los Molinos, que tienen 11, Collado Mediano, 16 y Cerceilla 14, porque esos son municipios que tienen 7.000 habitantes, entonces son municipios más pequeños, claro, nosotros somos el doble de esos municipios, nosotros deberíamos estar en torno mínimo, mínimo a 30 agentes, pues claro, es difícil cubrir los turnos y cubrir las necesidades que tiene la población y muchas veces nosotros cuando estamos trabajando tenemos constantemente llamadas en cola, porque claro, si tenemos que hacer, si tenemos que intervenir una diligencia, una testada al juzgado, esa patrulla ya no está en la calle, tiene que escribir, no puede estar en todas partes, entonces pues muchas veces, aunque haya policía trabajando, no hay policía efectiva para cubrir el servicio. Miguel, nos hablas de desacuerdos con la actual corporación municipal, ¿cómo se concretan estos desacuerdos? Bueno, esto es un problema global que afecta a todos los departamentos de Guadarrama, del Ayuntamiento de Guadarrama, quiero decir, hablamos de obras, de limpieza, de administrativos, etc., ¿no? Eso si quieres te lo cuento después, pero básicamente el convenio para el que nos regimos es de 1999, ¿no? Entonces, evidentemente está desfasado, ¿no? Claro, no se cumple, porque ya no tiene sentido cumplirlo. A ver, se cumple cuando al Ayuntamiento pues le puede interesar coger un párrafo de ese convenio y ahí sí se cumple, pero no tiene sentido, ¿no? Entonces se van quitando cosas con las diferentes crisis que ha habido, con la crisis inmobiliaria, por ejemplo, pues ahí se aprovechó, Con el tema del rescate los ayuntamientos pues sufrieron restricciones y ahí pues se aprovechó, se quitaron las horas de formación para todo el mundo, ¿no? Entonces, pues la, tanto la policía, que necesitamos reciclarnos constantemente porque la legislación cambia, bueno, tenemos, podemos salvar la vida de alguien con una RCP, no es lo mismo si más o menos te puedes reciclar cada año o ir a un accidente, prepararte tú para, un accidente de tráfico, prepararte tú para mantener la seguridad de los accidentados, como de los posibles que se vayan a accidentar, como la propia, ¿no? No vamos a prácticas de tiro que son obligatorias dos veces al año, pues no vamos desde hace cuatro años, no tenemos medio porque las linternas, pues no funcionan, hemos optado desde el sindicato de comprar linternas para los agentes, ¿no? Para que no estén sin ese desabastecimiento, porque el turno de noche que no tenga linternas es increíble, pero el turno de mañana también lo puede necesitar para entrar en el interior de una casa, lo que sea. Los coches, pues los puestos a veces no funcionan y tardan meses en repararlos y así, ¿no? Entonces, pues bueno, aparte de ese convenio, claro, eso la gente empezó a irse, pero con la ley de coordinación de la Comunidad de Madrid, que es la ley 1 del 2018, básicamente, que salió en el 2018, pues se pasó a una subcategoría que tenía la policía, esto no me quiero entretener mucho, pero hay que explicarlo, teníamos un C2, todas las policías de la Comunidad de Madrid se pasó a un C1, ¿no? Eso, aparte de cambiar de subcategoría, pues supone un incremento de sueldo, ¿no? Hubo ayuntamientos que lo negociaron, lo cumplieron íntegro, otros a medias, porque hay negociación. En nuestro caso no hay negociación. Bueno, la mayoría de los ayuntamientos de forma automática adquirieron para sus policías el nivel que correspondiese, que marcaba la ley, que la marca la Comunidad de Madrid. Otros, algunos, otros pocos, pues esperaron a ser denunciados para retrasar el proceso y cuando la justicia les dio la razón a los policías o a los trabajadores, pues les puso el nivel que les correspondía, el C1. En Guadarrama nos dieron la razón en primeras instancias, pero el ayuntamiento volvió a recurrir, volvió a hacernos perder tiempo, además, ya no solamente es dinero, que también nos está haciendo perder dinero, es que no podemos hacer unos permutas o concursos de movilidad porque todo el mundo es C1 y nosotros somos C2 y ya es todo el mundo C1 no solo en la Comunidad de Madrid, que ha sido de las últimas en adquirir este nivel, sino en toda España. Entonces, si te quieres ir porque tienes tu vida o quieres hacer tu vida en otra parte de España, no puedes porque el ayuntamiento no te lo da, ¿no? Entonces, finalmente, el Tribunal Constitucional, pues por una argucia, les dio el... porque saben hacerlo, Tienen abogados y tal, les dio una parte de razón al ayuntamiento, pero aún así ahora tiene que hacernos el proceso. Y ese proceso, lejos de facilitárnoslo, por ejemplo, a los sargentos, que es a los primeros que se los va a hacer, les va a poner un examen, una oposición de 50 temas y no estamos compitiendo con nadie. Esto, para que lo sepa la gente, esto es interno, esto es simplemente adquirir un derecho, adquirir un derecho que marca la Comunidad de Madrid. Claro, lo puedes hacer pues de manera automática, ayudando a tus trabajadores, o lo puedes poner, pues como es la política de este ayuntamiento, te voy a poner las trabas posibles para que no llegues. Entonces, pues bueno, en esas estamos ahora y esperamos que, aunque sean 50 temas, pues claro, 50 temas pueden ser unas preguntas, bueno, 50 temas o uno, da igual, las preguntas pueden ser súper enrevesadas y que no lo consigamos. Entonces, pues estamos, ahora mismo estamos con ese miedo. Nos hablas de una plantilla mermada, de un convenio desfasado, plantilla insuficiente, ¿cómo se mejoraría la situación de la policía local en Guadarrama? Entiendo que, por uno de los aspectos, sería convocar nuevas plazas. Sí, vamos a ver, la gente, todo el que ha podido se ha ido, se ha ido de una manera o de otra, se ha ido incluso a otros trabajos, todo el que ha podido se ha ido y prácticamente la totalidad de esos 12 que estamos nos queremos ir, o sea, en cuanto que se pueda, por difícil que esté, nos queremos ir. Claro, hay gente que vive ahí, hay gente que se ha ido a trabajar, por ejemplo, a Madrid viviendo ahí, hay gente que tiene cariño al pueblo o que tiene cariño a la policía, que estaba como más, yo sinceramente soy de Madrid y quizás si mejorasen mucho las condiciones pues te lo piensas porque también tiene las cosas positivas de ser un municipio más pequeño, la cercanía con la ciudadanía, etc. El volumen de trabajo quizás, también vamos a decirlo, pero cuando la gente se va es porque es insufrible, entonces, pues el ayuntamiento en principio va a convocar plazas, pero estas plazas no, un policía no viene de un día para otro, estas plazas pues pueden tirarse hasta que haya de nuevo policía y se reestructure el servicio, pues estamos hablando no sé, yo creo que un año y medio, por ejemplo, un año y seis meses, dieciocho meses o más. Entonces, vamos a ver, esto afecta además a todos los departamentos, la última evaluación de puestos de trabajo que se hizo en el 2008, que además se suspendió en el último tramo por la subida, la subida salarial se suspendió en el último tramo un tercio que quedaba por practicar por la crisis inmobiliaria y el rescate, Pero ahora ya el ayuntamiento tiene superávit. no sé si tiene sentido o no que nos apliquen ese último tramo, yo creo que sí, aunque sea por cortesía, pero bueno, si no, hacer una nueva valoración de puestos de trabajo porque desde el 2008 evidentemente la situación ha cambiado, la legislatura ha cambiado, la población ha subido y sin embargo pues ahí la mayoría de los trabajadores en sus puestos, en sus departamentos están haciendo labores que no les corresponden porque por ejemplo en obras eran 35 operarios se han quedado en 6, evidentemente pues esa gente está soportando mucho más trabajo, mucha más carga y con supongo que haciendo trabajos que no le corresponden a cada uno, habrán tenido que ir aprendiendo porque claro, si sois 35 antes pues cada uno se ocuparía de unas funciones, en limpieza de la viaria pues había 10 y ahora había 17 y se han quedado en 10. en auxiliar de administrativo la última posición fue en el 2009, faltan en urbanismo, conserjes, o sea, prácticamente en cualquier departamento, ¿no? Hay una cosa que me da un poco de que quiero decirlo aquí, no son funcionarios, igual que los otros que te estoy diciendo, pero creo que hay que hablar en nombre de todos porque al final el ayuntamiento por medios de presión y por medios de que al final no se consigue nada pues va a la gente, la va comiendo la moral e incluso pues a los laborales no se han presentado, no han formado un comité de empresa que les represente y que les defienda, entonces al final luego se dan las situaciones de que las mujeres de las empleadas de la limpieza, empleadas, empleados, no sé si hay también hombres de instalaciones pues cobran seis euros brutos la hora extra, seis euros brutos la hora extra que gente que está cobrando mil cien euros brutos al mes aparte de que tienen más trabajo, claro, al final seis euros la hora extra, pero ¿por qué cobran eso? Pues porque como no hay convenio colectivo van negociando, siempre va a haber alguien más necesitado que dice pues al principio habrá gente que te diga que seis euros no o que cinco euros no o que cuatro tal y al final llega uno que te dice yo por seis lo hago y entonces entra esa persona que lo necesita y a lo mejor tres o cuatro más y se va solventando, ¿no? Miguel, doce agentes de policía local en Guadarrama, ¿esto se traduce en un incremento de los delitos o no tiene por qué? Bueno, yo ahí nosotros no tenemos estadísticas, eso habría que preguntarlo a Guardia Civil, habría que verlo en el Ministerio Interior pero ya no solamente son los delitos, nosotros no solamente nos dedicamos a la seguridad ciudadana, nosotros, yo por ejemplo estaba en el turno de noche o bueno, ahora mismo en el turno que estés, a veces la policía va a que se ha caído un anciano en una casa y no se puede levantar, un AUV móvil, un dispositivo de emergencias está también saturado, pero bueno, eso es otro tema que eso no le competa al Ayuntamiento de Guadarrama pero está saturado y no puede ir a levantar a una persona que está en su casa pero claro, ¿quién va a levantar a esa persona si a lo mejor no tiene familiares cercanos o bueno, situaciones que no son delictivas? Por supuesto, está claro, los delincuentes saben que no hay policía, si yo voy a robar en cualquier sitio que sé que en unos sitios hay policía y en otros no, pues hombre, en principio iría al que no hay policía pero no le puedo decir si eso se traduce en inseguridad pero se traduce en quizás, no sé si tiene un... Guadarrama no es un sitio especialmente con unos índices de criminalidad muy altos, no estamos hablando de un barrio muy conflictivo o lo que sea que los tiene pero el servicio al ciudadano desde luego se ve muy comprometido. Yo no sé cómo están viviendo los compañeros de la plantilla de la policía local esta situación. Pues mire, le voy a hablar de los compañeros de la policía local y le voy a hablar de todos un poco por lo que he podido recoger porque yo soy representante de los policías pero en principio se puede dirigir a mí cualquier trabajador. la verdad es que la situación es totalmente decadente bueno, vas a trabajar y lo haces lo mejor posible al final porque tampoco no nos podemos amargar pero claro, ves que no hay medios, ves que no se forma la gente, ves que se va la gente todo el que puede se va y ves que estás cobrando menos que el resto de municipios y que tienes un nivel más bajo. Eso lo ves. Entonces, pues eso, claro, afecta al servicio y después no solamente es eso sino que periódicamente y de manera continuada se enturbia todo porque el gobierno tiene una estrategia el gobierno municipal tiene una estrategia marcada durante de siempre ¿no? de manera histórica pero mucho más marcada ahora ¿no? Entonces, por ejemplo, ganaron las elecciones la anterior legislatura la que estamos hablando de hace cuatro años y bueno, pues claro, vienen nuevos porque antes no estaba ese partido y vienen pues venga, pues vamos a negociar un convenio y demás se extendió todo lo posible y más hasta que al final presentamos un convenio y en febrero del 2022 tanto se presentó un convenio de funcionarios como un acuerdo para los laborales. Eso está ahora mismo pendiente que estamos en agosto del 2023 o sea, un año y siete meses no sé los que han pasado de que se haga un informe y se diga pues mire, aceptamos este convenio menos estas partes o no queremos este convenio presentar nosotros. Entonces, claro, evidentemente no se hace ese informe no porque no tenga mucho trabajo o porque quieran estén mirándolo detenidamente no no están no están trabajando por por llegar a nada ¿no? entonces ¿qué pasa? Cuando el ayuntamiento necesita el trabajo de sus trabajadores necesita que sus trabajadores le hagan horas extras pues llega e impone sus condiciones por ejemplo le voy a poner le voy a poner luego un caso de policía pero le voy a poner también de horas porque esto es más o menos el modus operandi ofrecen una cantidad para venir los días que ellos necesitan los trabajadores lógicamente se niegan porque esa cantidad bueno, ofrecen una cantidad o no porque por ejemplo en policía no se ofreció ninguna y en obra no estoy seguro lo que les ofrecieron los trabajadores se niegan se les amenaza con darles expediente o quitarles una parte de dinero de algún complemento que puedan tener entonces ante ese miedo de joder al final esto siempre es el miedo de que nos van a quitar el dinero o que podemos ir a peor todavía entonces al final finalmente se llega a un acuerdo puntual para salvar esa situación que amenaza con despidos se encuentran expedientes sancionables a trabajadores que reclaman sus derechos luego el ayuntamiento tiene que hacer frente a que vamos a los trabajadores que no todos porque hay gente que trabajadores que pasan de enfrentamientos y pues acatan y yo lo respeto porque todo el mundo tiene miedo y cada uno pues a lo mejor no le apetece gastar la energía en determinadas cosas pues en los que van a los juzgados normalmente lo ganan y mira que es difícil ganar contra una administración pero claro se hacen auténticas pues cosas en contra de la lógica y de la ley las fiestas patronales de este año 2022 volviendo a la policía pues mediante un decreto que el decreto es de obligado cumplimiento o sea nosotros como como agentes de seguridad no nos podemos negar no podemos decir nada no queremos ir no pues nos decretan pero en vez de hacer horas extraordinarias pues decretaron con horas ordinarias como si fuesen horas ordinarias que no se pagan a gente que estaba o de vacaciones o librando en su casa para que viniesen a hacer unas fiestas las fiestas patronales y después como la gente iba a ir a denunciarlo pues a muchos les atacaron con que con una circular obligando al disfrute de las horas antes de final de año o si no se perdían entonces ante esa posibilidad de perder lo poco que te daban que era un día por otro un día de fiestas que te han hecho venir de tu casa por otro día pues y a disfrutar encima desde octubre a diciembre con lo cual no te dan ni siquiera un año pues hubo gente que se lo cogió pero bueno hubo gente que fue a a la justicia y por suerte les han dado una sentencia que condena al ayuntamiento a a a indemnizar a a esos trabajadores miguel ya entran los compañeros de información nacional pidiéndonos paso te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado tu tiempo y nos hayas hecho una radiografía de la situación de la policía local de de Guadarrama estaremos muy pendientes de este asunto y sobre todo deseamos que que se mejore la situación miguel gracias por todo muchas gracias a vosotros 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 muchas gracias a vosotros